Música Y claro, claro, nos estamos viendo mi raza Vámonos zapateando, zapateando Desde Santana, mi Aguatlán Hasta Pinotepa Nacional Dice compadre Música Música Que bonito Espino Temano Sin complejo te estoy cantando Porque no son tu celula La morenita que estoy amando Que bonito Espino Temano Sin complejo te estoy cantando Porque no son tu celula La morenita que estoy amando Me gustan como querés Por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa con Pinotepa Me gustan como querés Y por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa con Pinotepa Música Y se soporta que mamá Una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa Verás de flechas tiro cupido Pasando por la cama Una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa Verás de flechas tiro cupido Me gustan como querés Por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa con Pinotepa Me gustan como querés Y por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa con Pinotepa Música Hermosa provinciana Tú eres sotana Y eres bonita Y con tus verdes palmeras Tienes la dueña de Costa Chica Hermosa provinciana Tú eres sotana Y eres bonita Y con tus verdes palmeras Tienes la dueña de Costa Chica Me gustan como querés Por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa con Pinotepa Me gustan como querés Y por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa con Pinotepa Y sus amigos de Grupo Recuerdo 89 Se despiden de todos ustedes Y muchas gracias a la señora Matilde Cruz Y a todos los padrinos Que con su granito de arena Se llevó a cabo este clase matrimonial De Salvador y Fabiola Muchas gracias Y muchas felicidades Hasta la próxima Ya me voy, ya me despido Con mi guitarra me voy cantando Ay, dejo mis chilenas A esa morena que estoy amando Ya me voy, ya me despido Tienes la cuica matrimonial